Hoy, este sábado, feliz por el resultado, porque veníamos de dos partidos de empate y necesitábamos ganar para pensar en lo que nosotros tenemos que pensar, que es lograr lo que nos propusimos al principio. Después contento, siempre el gol ayuda, siempre el gol es importante, a mí me gusta convertir, a veces me dicen si soy un 10 clásico y yo me considero más un media punta que un 10 tradicional, porque me gusta mucho el gol, me gusta estar cerca del 9 y para mí el gol es importantísimo, siempre que ayude también para el equipo, obviamente. Hoy lo más importante para mí es el resultado y que el equipo haya ganado. Después mis actuaciones van a depender también de cómo el equipo vaya funcionando y ahí yo también aportarle lo mejor al equipo. Yo quiero jugar siempre y creo que el profe lo sabe, lo sabe toda la gente, porque me gusta, porque yo vine a jugar, vine a tomar el rol de protagonista, la responsabilidad que requiere esta camiseta y quiero jugar siempre. Feliz de poder haber ingresado porque me encanta, como te dije recién, pero después, como dije recién, soy muy autocrítico y no creo que haya sido un partido extraordinario mío. La verdad que el ambiente fue lindo, necesitamos de la gente y eso está bueno, que la gente nos aliente, que nos apoye, que el equipo rival sienta esa presión de nuestros hinchas y hoy estuvo, así que eso es espectacular. Me encantó el estadio y siempre me gusta más cuando ganamos, así que... Y más con un gol. Entonces, fin de semana redondito, a disfrutar ahora, a descansar. Se tuve un golpe, así que bueno, esperemos que no sea nada y a descansar con la familia, pero siempre disfrutando de los tres puntos que es lo que nosotros tenemos que hacer, que es ganar y jugar bien al fútbol. Contento, Buenanote, porque se gana por la manera de jugar y lo individual habla otro partido como titular y con mejor ritmo. También declararon Távara, Lora y Chávez posterior al partido. Vamos.